Sí, el tema de la meditación o el mindfulness, la meditación englobaría más aspectos, el mindfulness sería la atención plena o estar presente, es decir, sería como una partecita la meditación, tú eso lo sabes perfectísimamente que te voy a contar. Pero estas dos herramientas, que son herramientas muy poderosas, hay dos cuestiones que producen neurogénesis en el hipocampo, que serían la meditación y el deporte, el ejercicio físico. El hipocampo es una parte del cerebro que lo que hace es modular la actividad de la amígdala. La amígdala es otra parte del cerebro que es el centro de las emociones. Hay una cosa que se llama, un episodio que se llama ataque por amígdala, que es cuando una persona brota en ira, por ejemplo, es un ataque emocional muy potente. Cuando meditas hay más neurogénesis, hay más neuronas en el hipocampo. El hipocampo es el que tranquiliza la amígdala, le dice relájate. Porque esto se observa, si tú meditas durante 30 minutos en dos meses, hay una neurogénesis ya observable, visible en el hipocampo. Esto hace que te vuelvas menos reactivo. ¿Esto es ciencia? Sí, esto es ciencia. Es decir, hay máquinas, la resonancia magnética funcional y otros instrumentos que miden la actividad, miden la neurogénesis. Y esto es algo que a día de hoy ya no estamos hablando de que la meditación sea una herramienta para que la gente esté más tranquila y sin más. No, no. Es que es un ejercicio. Igual que uno va al gimnasio y trabaja el músculo X, el que sea, cuando uno medita trabaja la mente. Entonces es algo que yo fomento muchísimo. Y de hecho, a mis pacientes, yo una de las herramientas que les proporciono es la meditación. Claro, hay gente que te dice, pero es que yo no he meditado en mi vida. Es que yo, ¿cómo voy a meditar? Te digo, tú no te preocupes porque yo te voy a hacer una meditación guiada a medida. Y yo con mi voz les grabo una meditación guiada y todos, sin excepción, me dicen, ostras, es que mano de santo. O sea, es que me quedo súper relajada, súper relajado. Nunca imaginé que pudiera meditar. Todos podemos meditar. Y no se trata de dejar de pensar porque eso no va a suceder. El cerebro, igual que el corazón bombea sangre, los pulmones bombean aire, el cerebro está diseñado para bombear pensamientos, para enviarnos pensamientos. Entonces no vamos a poder parar esa corriente de pensamientos del todo. Vamos a hacer que se espacien entre los pensamientos y todo eso va a hacer que tengamos ese reducto, ese espacio de paz y al que acudir ante todos los estímulos de la vida. La atención está todo el tiempo fuera, porque evolutivamente lo hemos tenido que hacer así. Es decir, para defendernos de las amenazas externas, depredadores, etcétera, la atención ha tenido que estar enfocada fuera para los peligros. ¿Qué pasa? Que hemos desconectado de dentro, de la atención interior. Y esto es lo que necesitamos a día de hoy recuperar, el reconectar con esta observación interior. Eso es lo que está faltando. La gente lo nota, siente. Yo tengo mucha gente que me dice, es que siento vacío. Estamos desconectados. Están desconectadas las personas. Hay que volver a conectar con esa parte, con ese reducto que nunca debimos abandonar, pero que evolutivamente nos ha servido para mantenernos o conservarnos como especie. Y eso es súper importante. La meditación, insisto, es una gran herramienta para ello. Yo, bueno, me encanta que hablemos de esto como psicóloga que eres, profesional de la mente, porque al final, efectivamente, yo creo que cuando una persona se pone simplemente, aunque sean cinco minutos a meditar, ya les viene bien. Hace poco te comenté que hice un curso con Nazaret Castellanos. Hola Nazaret, si quieres venir al podcast, estás invitadísima. No, pero es verdad que Nazaret, hice el curso con ella sobre la respiración en la influencia que tiene hacia el cerebro. Bueno, era la respiración y el corazón. Concretamente, exactamente decía lo que tú acabas de decir, que esa respiración voluntaria influía a cuatro partes del cerebro, que era la zona de la amígdala, una de ellas era las emociones, la atención, la memoria y el quién soy. O sea, sobre la cuestión que te planteas de quién soy, esa parte del cerebro que la cuestiona, influía en estos cuatro aspectos de nuestro cerebro. Efectivamente, no en todo el cerebro, pero sí en estas partes. Nada más y nada menos. Vaya, por eso te digo que es que mejora, claro. Tú al final, cuando estás meditando, ves que tienes esa claridad mental. A la larga que vas meditando, te das cuenta de la claridad mental que tienes. Que al final, como también tienes la mente mucho más relajada, yo creo que también enfocas todo lo que llevas a tu día a día como que de una forma muchísimo más calmada, más atenta. Menos reactiva. Efectivamente. La persona mucho menos reactiva. Sí. Y se ve en resonancia magnética en funcional, además, que los meditadores, sobre todo, la parte que más se enciende, se apaga en general bastante, es decir, se modula muchísimo la actividad cerebral en general, pero sobre todo hay más actividad en el córtex prefrontal, que es el de la creatividad. Entonces, es que es una herramienta maravillosa a todos los niveles. Y lo que es cierto, Noelia, es que cada vez hay más personas menos reactias. Es decir, antes era una herramienta que a la gente le sonaba como muy… Hierbas. Hierbas, totalmente. Y ahora es algo que la gente a la que se lo propones, y a mí acuden al psicólogo, y se lo propones y a nadie le parece descabellados más, lo incorporan y te dicen qué bien me está viniendo. Pero es curioso que empiecen a hacerlo porque ahora ya los doctores ya empiezan a decírtelo. Pratica yoga, pratica meditación. Ha habido muchos valientes. Claro, pero si no lo llegan a decir, la gente no se adentra tanto. Claro, porque hay una persona de autoridad o con autoridad, aunque sea académica, o académica mejor dicho, que está diciendo, señores, que esto funcionaba bien. María Alonso Puig. Efectivamente. Es un gran referente. Marian Rojas. Es decir, estamos hablando de gente con un bagaje profesional potente y que están siendo pioneros y muy valientes porque están abriendo puertas a mucha otra gente para que hablemos y digamos las bondades de esta gran herramienta, entre otras. Porque ya no solo es esta. Existen otras… Información y herramientas que son muy, muy válidas. Pero sí, sí, ahí ha habido gente valiente y gente que está abriendo y está haciendo muchísimo bien. Muchísimo bien. Y tú eres una de las valientes que como psicóloga difundes también la importancia de la espiritualidad en este campo. Sí.